Música Con gran éxito finalizó el campamento de verano organizado por San Luis de Quillota enfocado a niños de escasos recursos que participan en los diferentes clubes de fútbol amateur de la comuna. Dentro de las varias actividades, estos pequeños tuvieron la oportunidad de compartir con nuestro primer equipo. Música Para finalizar este campamento se realizó una tarde recreativa en el sector de Boco, donde también asistieron los apoderados de estos futuros futbolistas. La verdad que contento como club, contento también por la organización, por los profesores que participaron de la actividad como José de Torre y Pablo Castro, que estuvieron a cargo de la semana completa con los niños. Y entregarle a los chicos la posibilidad de acercarse más a la institución, que la gente conozca cómo funciona San Luis de Quillota, dónde entrena su primer equipo, dónde entrenan los jugadores que habitualmente ellos van a alentar y generar un sentido de pertenencia con la comunidad. Esa es la finalidad de esta actividad y esperar nada más que los chicos lo hayan disfrutado. Es maravillosa la oportunidad de tener y de que los niños puedan enfocarse un poco más en el deporte, que sean felices en lo que ellos hacen porque es una oportunidad súper grande llegar al complejo, ver los jugadores, sentirse los niños importantes, los profesores, todo el apoyo que les han dado ha sido una experiencia increíble para ellos. La idea siempre es ir patentando actividad y la idea también es que vayan perdurando en el tiempo. Como responsable obviamente del formativo, mi misión también está enfocada en poder generar identidad del queillotano hacia San Luis de Quillota, que es el equipo que les pertenece y que es el equipo que los representa a nivel nacional. Me quedo con la experiencia de ver todos los niños felices, de ver cada una cara y que ellos sean realmente lo que son, entregados, niños y detrás de un balón.